Saludos mis amigos, bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo en el canal de youtube, hoy voy a comentarles y vamos a escuchar a uno de los grandes boleristas de todos los tiempos inclusive hay algunos dicen que es el mejor bolerista y para mí bueno quienes me conocen saben que soy poco amigo de utilizar el término el mejor o la mejor, sin embargo el cantante al que me voy a referir tiene obligatoriamente que estar ubicado en un selecto grupo de los mejores boleristas de todos los tiempos y si el grupo se reduce a su mínima expresión ahí también debe estar y no es otro que nuestro felipe pirela oriundo de la ciudad de maracaibo felipe estando como bolerista de la orquesta villos caracas boys los conocedores del oficio tanto grandes orquestas como las disqueras vieron todo el potencial que tenía filipe pirela y comenzaron a hacerle ofertas para que se independizara y ellos promocionar su carrera artística como decía anteriormente proposiciones de grandes orquestas big bands y de sellos disqueros uno de ellos fue el sello velvet que fue por quien felipe se decidió que hizo su carrera en solitario comenzó su carrera como solista con el sello velvet y luego por una serie de razones que no vienen al caso mencionar se fue a méxico donde se le puso el el título conocido del bolerista de américa ya donde se le bautizó como el bolerista de américa aquí en venezuela siendo ya solista fue presentado en más de una ocasión en el show de reny yo era uno que salía apurado del liceo para llegar a ver el show de reny y disfrutar de nuestro felipe pirela aquí también se le conoció como la estatua que canta lo único que moviera sus labios para articular esa hermosa voz y esa modulación que tenía felipe sin mucha estridencia ni nada de eso a la hora de cantar y estando ya residenciado en puerto rico los problemas que no voy a mencionar porque yo recuerdo siendo primero niño admirando a felipe pirela y luego como un adolescente un teenager cuando me enteré del deceso de felipe pirela aquí en venezuela se dieron tantas cosas bueno no había la inmediatez de la noticia ni como confirmar lo que lo que se decía que se dijeron tantas cosas que ninguna viene al caso se ha comprobado hoy que todo aquello era mentira ganas de querer destruir la vida de uno de los grandes boleristas de todos los tiempos su imagen y gracias a dios la gobernación del zulia hizo los trámites necesarios para traer los restos de felipe pirela a su natal maracaibo donde reposan hoy en día honor a quien honor merece entre ellos está felipe pirela el tema vamos a escuchar un uno de los grandes boleros que grabó con con el sello velvet y después sigo comentando a mis amigos sobre este gran bolerista nuestro felipe pirela he recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo seguir viviendo si tú no me amas quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo dime de quién es y quién se ha llevado tus besos donde reinará el dulce mirar que no siento ya yo no sé por qué te perdí sin quererlo hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome última limosna que me da quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo dime de quién es tu vida que ayer mía fue donde reinará el dulce mirar que no siento ya yo no sé por qué te perdí sin quererlo hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome última limosna que me da quien tiene tu amor ahora que yo no lo tengo dime de quién es tu vida que ayer mía fue si te gusta el contenido de este canal te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho dale me gusta comenta y comparte para que así llegue a más usuarios y no olvides de activar la campanita para que youtube te avise tan pronto haya contenido nuevo gracias bien amigas y amigos ahí teníamos a felipe pirela con uno de sus grandes temas quien tiene tu amor año mil novecientos sesenta y cinco incluido en el álbum sombras nada más el sello velvo y la autoría es de leopoldo día días y pepirela mis amigos uno de los mejores boleristas de todos los tiempos orgullo no sólo de maracaibo del estado zulia sino de venezuela entera y a felipe se le rinde culto desde méxico hasta el perú donde se presentaba dejaba su huella sus grabaciones sobre todo en colombia mis amigos hay tantos amantes del bolero en la costa caribeña sobre todo se le admira y se le recuerda mucho a a felipe pirela y se le tiene un gran respeto entonces dicho esto mis amigos espero hayan disfrutado tanto como yo de este excelente tema en la voz de nuestro felipe pirela será hasta la próxima si dios quiere y como siempre les digo cuídense mucho que de los buenos nos quedamos pocos y y y y y y y y y Gracias.